¿Qué tal Espartanos? Les habla Drac y pues bueno ya nos encontramos nuevamente con la realidad virtual y esta viene de la mano de la GTX 1060 Founders Edition, el cual vamos a probar con el juego de NVIDIA House, pues bueno vámonos pues, vamos a darle su toque para que se sienta la buena vibra y darle la bendición a esta tarjeta. ¿Qué tal Espartanos? Les habla Drac y pues bueno ya nos encontramos nuevamente en la realidad virtual y en esta ocasión viene de la mano de NVIDIA VR Funhouse, el cual pues bueno lo estamos probando ahora con la Founders Edition que ustedes ya vieron en este momento y pues bueno vemos ahí el rendimiento que nos está dando en esta versión que verdaderamente exige demasiado y esto se los voy a comprobar, vamos a ir a los settings, vamos a agarrar aquí nuestro Nuestro garrote Nuestro garrote Fíjate que he estado viendo que mira, fíjate lo que puedes hacer A ver, a ver ahí Ay güey, agarrar los de garrar, agarrar el piquitote Y este es ahora sí, vamos a los settings Ahí le puchas el play Y aquí nos vamos a lo que es la calidad Ahí nos dice que los settings como se manejan Log con la GTX 1060 Medium con la 1080 Y dice que si high lo puedes utilizar con la 1080 x 2 O sea, utilizando el Slack Pues bueno, realmente viendo el sitio Pues bueno, está muy completo Ahorita vamos a ir a los juegos Y pues bueno, aquí puedes controlar Por ejemplo, aquí le puedes presionar Para que puedas ver tú las llamas Más o menos en la calidad en la que te están saliendo Sí, así es como debería salir O la más alta, esta es la Medium Y esta es la más alta ahí en el caldero mágico Ve tú como salen las explosiones Así viendo bien pinche desbloque Nosotros como estamos y queremos experimentar lo máximo Pues bueno, ahora sí que es lo que nos da la misma tarjeta Y pues bueno, esto es nada más Se puede decir que este es el propio de NVIDIA No, la verdad es que está muy coqueto Se ve así algo así como 3D No, no es este muy, muy este Muy dado al queso Pero me encantan las bichas malditas Mira güey Te la pones acá güey Dejo de verme ridículo No, nunca te veo ridículo Vámonos juega Vamos al primer juego Vamos a ver qué nos separa el fun El fun es aventar pelotas Puedes agarrar tu pelota de pambol Ay pendejo No, sin pinche manos torpes güey Pinche manos pendejas güey Eso chingón Y acá te preparas güey Acá pones acá el espilacho Y arrojas la pinche pelota Eso güey Es cacaragón Déjame ver si puedo agarrar el Bat, mi pitote Con una pelotita güey Ay hijo de la madre No está cabrón Esto no haces para las pruebas y las prácticas No, no mames güey No, sin pinche coordinación Manos pendejas eh Bueno Que su madre güey A ver en tu pinche puto Vámonos al siguiente Vamos al primer juego Me encanta Me encanta Unas granditas chaqueteras Tira de a dos güey Y el estéreo güey No olvidea Vámonos al juego A ver Ay güey Ah cabrón Yo tengo dos pistolas de agua Este Ay güey Tengo que llenar los pinches globos No, no mames güey Ay casi güey Puta madre Se llama chorreadas güey Mira güey No, si soy maleta eh güey No, si quisiera Ay güey Llamero güey Es la madre güey No mames Ah güey Los bañe de Pues este De algo verde güey Eso es todo estúpido Esta madre No mames güey No, si está cabrón eh No, ahora ese güey ya se llenó Ese güey ya se llenó No mames güey Quieren que lo hagas Con una sola pinche A ver güey Esa mamada güey Ah no mames güey Ah no mames güey Órale güey Oh ya se le acabó el chorrito güey No estaba lo suficientemente excitado güey Ahí está güey No mames güey Son mames Muchas pistolitas güey Están chidas güey Estamos ahí güey Dispara Puta madre güey Eso güey Pensé que iba a ser hardcore güey Vamos al siguiente pago güey Graneta Arquería güey Arquería güey Arco no Me dieron mi arco Mi arco ¿Qué pasa cuando eres zurdo? A ver Te das tu flecha Órale güey Ahí está güey Y le vas a dar Al número De la fortuna Tómalo Pinchas mamadas güey ¿Qué pedo? A ver Incinero no Ay mira Qué cabrón güey Te dan casi nada güey Para que te ganes un premio güey Eres un pirote ¿Qué pedo güey? Pincherco Este No trae chetos güey A ver Qué bueno bien güey Vaya cabrón Hasta que le pegué güey Al tres A ver A ver A ver Te dice que Te tienes que manchar con eso Y los otros son movibles No mames A ver Vamos a ver Vamos a pegarle al bicho No hayáis más No hayáis más Qué tranza De aquí no nos vamos Hasta que prendamos ese Bicho Mita madre Ya estuvo que no Nos salimos de aquí A ver A ver, vamos a ver wey Vete a la vega, hagámonos muchas ramadas de juego A ver, ay wey Ay wey, le entrego dos espadas wey ¿De qué? Tengo que picar Toma wey Órale, putadera Revíntate Vaya wey, pero tengo que picarles, no tengo que darles el sablazo Toma Órale No mames wey, yo que le pegué agarrar así de Pobre Y si se siente la vibración y todo el pedo Ya que no se Órale wey Toma wey Joder Órale 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 Realmente se ve bastante bien Están explicando el La poliflor Órale 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 Tienes la poliflor Qué se está poniendo chingo Ay wey Ahora que? Agarran y Agarran los pinches pelones No haces con uno, güey. Órale, pinche pelón. Toma, güey. Uno. Órale, pinche. No hayas con cabello, cabrones. Pichos bonos. No tengo cabello, nadie lo va a tener. Toma, güey. Órale, pinche pelones. Toma. Toma, güey. Eso, chingón. Órale. Donde te aplique. Órale, hijos, pinche. ¿Ya, güey? O huevo, trae ese número de la suerte. Pichos bonos ojetes. Ahí está, güey. ¿Qué pedo? No, 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 güey. La chaquetera, güey. No, no sé. El siguiente juego, a ver qué hay, güey. Ay, güey. ¿What is the box? ¿Qué pedo, güey? Por favor. Ahí, güey. Órale, pinche puto. Toma, güey. Se me fuma, pinche pelón. Toma, güey. Pichos bonos. Toma, güey. Toma, pichos bonos. Trenca, güey. No, no. Se me lo que me sobra es barrio, güey. Toma, güey. Toma, pinche pelón. Toma, pinche pelón. Vente, déjate venir, pinche jack. Toma, güey. El ases roto. Órale, güey. No, no, no. Toma, cabrón. Tome, güey. Qué pedo. Órale, hijo de su pinche, güey. Ay, güey. Ay, me peguen los huevos. Toma. Toma, hijo de su pinche, güey. Ah, no. Ah, pinche bolas de montonero, güey. Uno por uno, puto. Voy a sacar a Arcula. Toma, güey. Qué más jugo, pues. Órale, güey. ¿Qué más le va a entrar, güey? Órale, hijo de su pinche madre. Chibón. Toma, güey. Dejate, vámonos. Órale. Ay, otra vez este, güey. Se me viene el post. Toma, puto. Órale, pinche, güey. Bueno, ya está pediendo, güey. Órale. Órale. Órale, hijo de su pinche madre. Ya no regrese, güey. Toma. Toma. Toma, güey. Ay, güey. No, eso fue todo lo mismo. 28, güey. Bien. Ay, bravo. Arriba el boxeador, güey. Chedra, güey. La huevo, güey. No son noticias, güey. Toma, güey. Toma, pinche bonito. No, si, pues, hasta el pinche barrio estoy bueno. Ay. 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 Ahora. Je, 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 je. Es una estupidez, güey. Todos el que siguen, güey, a ver. A ver a dónde me llevan, güey. Ay, güey. ¡Ah! Llegó la hora de la verdad. Ay, mira, pinche drag, si estás bueno con el revólver, güey. Ay, pinche drag, si estás bueno con el revólver, güey. Eh, pues, eso, mi pinche drag, irá. A huevo, por reventando platos, güey. A huevo, todo mundo, güey. A huevo. No, si soy bueno, por pinche, por revólver, cabrón. A ver allá. A huevo. Órale, güey. Pinche conejito salseo. Toma, güey. Órale. Toma, güey. Toma, güey. Ahí está, güey. Muy bueno, por pinche revólver, güey. Órale, pinche puto conejo. Eso, cabrón. Me falta un plato, cabrón. Muere, perro. Allá. Qué pedo, güey. Ay, güey. Ahí está, güey. Vamos al siguiente poco, güey. Ah, se puso chingón, güey. Ahora qué, güey. Ay, espérale, a los platos, güey. A ver. No, 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 no. Eso, chingón. Ahí está, güey. No puedes conmigo, güey. A huevo. Ah, se populace a los pinches maricales, güey. Los de allá de barrio de top, güey. Disparan así de lado. Ay, güey. Ya, cabrón. No mames. Eso, cabrón. Toma, güey. Toma, güey. Ay, joder, chingón. Ay, ay, joder. Ayúdame a la hermana. Oh. 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 3 está bien 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 a guapo a quien supera esa duranza siguiente hoy piche de chingo ya ya terminé web y yo es cero en los piches de este llenados de leche a los payasos otra no fue nada mal pues bueno ahí está vamos a ver los créditos vamos a ver quién hizo estas cosas quién hizo esto gracias a los chicos de envidia que hicieron un buen trabajo con esto se divierte se están utilizando real engine let's play the studios muchas gracias y y también igual, Johnny, Jonathan, Justin, Kevin, Michael, Mike, Spence, Robert, C. Simone, Stephen, Shunyi y Jung Yang, bien, los canales, también allá, los de marketing, les mando un saludo, wey, a ver dónde encontrarme, próximamente, ¿qué va a haber, wey? Ay, mis manos, muchos. Pues bueno, muchas gracias por haber estado en este gameplay, estuvo de poca madre con ustedes, y pues bueno, vamos a seguir dándole a la realidad virtual y probando otras tarjetas, vámonos pues, hasta la próxima.